¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios me dio el honor de nacer en esta tierra Dios me dio el honor de nacer en esta tierra De tener la sangre buena y el pacífico en las penas De tener la sangre buena y el pacífico en las penas Y que se sepa a cuatro vientos pacíficos Soy lo vivo y lo siento Y enamorado con risa y llanto Me sale del alma, me inspira mi canto Y en Cali mi gente Tiene tumbao Todo el pacífico Tiene tumbao La mujer caleña Tiene tumbao Y mi gente negra Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene sandunga Y tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Toda mi gente Tiene tumbao Por la mañanita Cuando sale el sol Se ven las caras lindas De mi gente en su labor Llega en la tarde Para que vea Llega la brisa Y todo se menea Mujeres lindas Con grasa caminan Y todos altas Llego usando la vista Llega la noche Llega la lumba Tiene agua Bajo y salsa Mi cali Retumba Ferio y Petronio Marimba y curuno De choque y montuno Razón Chocado La 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 I think it's summertime La 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 I think it's summertime You are, you are mine I think it's time that you realize That spring has come And love is in the air Making you feel alive again Hey baby Nani don't worry Now the girls are looking fine And bathing in the sunshine I think it's summertime I think it's summertime I think it's summertime You are, you are mine It's now your time It's now your time And you realize It's fun to be alive It's fun to be alive You're sitting on a beach You have a treat When some of them are white You are, you are, you are mine You are, you are mine You are, you are mine No need to worry Now the boys are looking fine And bathing in the sunlight I think it's summertime I think it's summertime I think it's summertime It's so it's not my weather Good Carlos y Noelia Carlos y Noelia Póntalos aquí Pero primero... Primero... ¿Me permite si un micrófono que tienes por ahí...? Por favor Un microphone... ¡No, no, este, este! ¿Ah! Tú mírate tú ¿Eh? ¿Habéis visto? A micrófono Porque si no, no hay forma Gracias Gracias. Gracias, estrella. Estrella. Melia, Carlos, me permites, ¿verdad? ¿Estás cansada? No. Yo creo que no estás cansada. No, ¿eh? ¿Pero cuántos años puedes comentar así? Con esta versión. Es que todavía estoy en posparto. En posparto. ¿Cuántos años has dado a Luz? Aquí tenemos una embarazada. Tres meses. ¿Tres meses? ¡Otra vez más! Tres meses. ¿Habéis visto esto? Gracias, Melia. Te dejamos respirar. Carlos. No, yo todavía no he dado. ¿Tú todavía no? Yo todavía no. Oye, mira para la cámara. Oye, vamos a ver. Os hemos invitado porque habéis estado en... El campeonato de Europa. El campeonato de Europa. El campeonato de Europa, ¿no? ¿Qué tal ha sido todo? Muy bien, muy bien. Muy bien. Llevamos nosotros, primero, y una pareja nuestra de niños. Sí. Hemos pasado las finales de Europa y nosotros de salsa. Y ellos de vals, tango y pasado doble. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Queréis venir esta noche? ¿Vamos a bailar otro día? Sí, claro. Pero te traigo a todo el grupo y a todos los niños. Venga. Que hoy me parece que has traído un grupo estupendo y hay una pila de niñas por ahí. Exactamente. ¿Vale? Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. ¡Bien! 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 Y nosotros, y nosotros estamos entre amigos, de nuevo, con una mujer, que ya sé que no se llama Raquel, que se llama Estrella. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, pues Estrella viene de Laredo y es la dueña, ¿no? Sí. La directora del centro, ¿de centro? Streamings. Streamings. Streamings, pero del centro de baile, Academia de Baile, ¿qué es? Academia de Baile, Streamings de Laredo. Streamings de Laredo. Bien. ¿Cuántos grupos nos vas a traer aquí hoy? Hoy hemos traído tres grupos de niños. Tres grupos de niñas. Y mayores. Y mayores. ¿Edades? Pues desde los diez, me parece que es la más pequeña que tiene. No voy a decir lo de las mayores, que igual no las gustan. ¡Hombre, mujer! ¡Pero con japonitas que son todas! ¡Veintitantas! 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 ¡Como tú! ¡Un poquito menos! ¡Más o menos! ¡Como yo! ¡Pero qué os pensáis! ¡Es verdad! Sí. Entonces, bien, ¿con qué empezamos ahora? Ahora van a hacer un lírico, una canción de India Martínez. Explícanos, por favor, rápidamente, lo que es un lírico, para que nuestros espectadores se... Pues eso, un lírico es más o menos un clásico, lo que pasa que es un poco más modernizado. Bien. Para que ellas, con músicas más bonitas para ellas, porque los clásicos no les gustan tanto. No les gustan. Eso es. ¿Y hay que empezar por lo clásico o no? ¿Quieres decir hoy en el espectáculo? No, no, en todo. Hombre, la base clásica la tienen que tener siempre. 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 Hasta para lo que están haciendo ellos. Exacto. Hasta para el baile que han hecho tienen que tener base clásica. Claro. Pues fenomenal, pues cuando tú quieras... Pues ellas las están preparadas. ¡Adelante, por favor! ¡Una plaza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Detrás del sentimiento vivo de dos corazones que se atreven a amarse Detrás del capricho hay un mundo infinito de cosas grandes Detrás de las mareas que condenan la sin razón que se ahogó en el olvido Se amontonan los sueños de cruzar un estrecho maldito Niño sin miedo en el alma Si me lo pides yo me atrevo a saltar Ángeles sin fe Libres como el aire Yo me rendiré Cuando las piedras bailen Lo sé, mi vida, ya lo sé Lo sé, ya lo sé Hemos de seguir Lo sé, mientras pueda haber Sol me esperanza Lo sé, ya lo sé Lo sé, ya lo sé Lo sé, ya lo sé la vida y en el alma sin el hombre de yo me atrevo a saltar aunque la siempre y que como el aire yo me rendiré en cañones lo sé mi vida ya lo sé tenemos que seguir lo sé mientras pueda haber solo una esperanza por seguir en mi me 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 un poquitín más así, para que nos vean así. ¿Ya se te pasó, cariño? ¿Se te pasó ya? ¿Cómo te llamas? Miriam. ¿Y qué te pasó? Me he hecho un esguince. ¿Te has hecho un esguince? Bueno, pero tú ya sabes que eso es cuestión de cinco o seis años solamente. Quiero decir, no, hombre. Bueno, un poquito de nada, pues le. Lo que pasa es que te da pena no poder bailar aquí con ellas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa? Que lo vamos a arreglar eso. ¿No ves que aquí Guido lo arregla todo? Soy un gran arreglador. Y no te digo nada, estrella. Que es otra gran arregladora. ¿Vale? Y te vamos a invitar a que vengas otro día, cuando estés bien. Que estarás dentro de poco, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, pues un aplauso muy fuerte. Gracias. 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 Muchas gracias. A ver. Bueno, es lo que ocurre, ¿verdad? Bueno, ya. Son niños y, bueno, nos pasa a los mayores. Exactamente. También te has hecho algún esguince, seguro. Alguno. Alguno que otro, ¿eh? Y vosotros también. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos unas alegrías flamencas. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Alegría flamenca, ¿no? Pues adelante. Venga. ¡Un abrazo! ¡Alegría flamenca! 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 Y la de Guadalquivir, y la de Guadalquivir, a donde estuvieron los monos, ay, que no se quise romper. Que le llaman relicario, ya caí, no le llaman caí. Que le llaman relicario, después la tierra se ve, y que la isla de San Fernando, después la tierra se ve, y que la isla de San Fernando, que manguilo, manguilo, que manguilo, manguilo, que de cabeza a cabeza, y te tiro yo en el pino, te tiro yo en el pino, que de cabeza a cabeza, y te tiro yo en el pino. Y la de Guadalquivir, 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 que los titiribundis, que yo te pago las Música Música ¿Habéis actuado en algún sitio? ¿Cómo te llamas? Sofía Sofía María Primero por los nombres, claro María Sara Sara Ariadna ¿Perdón? Ariadna Ariadna, qué bonito Oye Lola Lola Ángela Ángela, oye, qué grandes sois, por Dios Os subí pequeñito yo, uno de dos Ja, 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 qué risa ¿Cómo te llamas? Inés Inés María María Paula Paula Oye, ¿han actuado en algún sitio? Alguno Alguno En bastantes ya Sí, sí, claro Y si yo Llevan desde pequeñitas bailando ¿Desde qué años? Desde los tres años Desde los tres años tú, por ejemplo Tú de los tres años Sí Bueno, ¿alguno más de los tres años? Que levanta el dedo ¿Y desde un año? No, no, no Es imposible ya ¿Y si os digo que igual hay más de un millón de personas que os están viendo ahora mismo? ¿Qué os digo? ¿Eh? Qué risa, ¿no? Sí, pues Pues igual, sí Oye ¿Tenéis previsto alguna ir a la feria de abril? Cosas así Sí, sí, sí Sí, alguna iremos, alguna Sí, ¿verdad? Y lo más previsto ahora mismo es el 25 de abril que tenemos en Maratón ¿En Maratón? En Maratón de Baile en Santander ¿En Santander? En Santander ¿Dónde? En el escenario de Santander? Sí Muy bien Estoy ya Estoy ya Estoy ya ¿Qué nos traeis ahora? Ahora viene la boda de Luis Alonso ¿La boda de Luis Alonso? Sí, sí Ah, qué bonito Eso me suena, es bonito eso Sí ¿Por qué? Es una pieza muy importante de un compositor español, Jerónimo Jiménez ¿Jerónimo Jiménez? Muy importante en nuestro repertorio de danza española Sí Sí, sí Bien Pues nada, cuando quieras Pues venga ¡Adelante, Pafaná! ¡Un plato! ¡Dicentamos! ¡Nos vemos que salgamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos que salgamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Por acá, por favor! ¡Por acá, por acá! ¡Genial! ¡Genial! ¡Hola! ¡No, no, no os preocupéis! ¡Que no, no! Tranquila. Tranquila. ¡Uy! ¡Oye! ¡Espacioso esto, eh! ¿Te puedes acercar, por favor, un poquito? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Paula! ¡Paula! Estoy impactado. Impactado. ¿Por qué? Esto, vamos, es una representación, de verdad, única. Aquí, en este programa, no se ha visto tanta calidad. Sobre todo, me han dicho que estrenéis también vestuario. ¿Sí? Vestuario y baile. ¿Y baile? Y baile. O sea, que esta es la primera pizza que hacéis... Este año. La estrenamos aquí. Inauguración, en esta noche, vamos a bailar. Toma. Esto es de... ¡De cojo! ¡Eso sí! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo! ¿Cómo me has dicho? ¡Toma! 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 ¡Cógelo, cógelo, cógelo ahí! ¡Cógelo! Ahora, tócame... Tócame las... Porque, claro, las castañeras un poquito... ¡Ah, pues toma! ¡No, no, no! ¡Toma, toma, toma! ¡No puedo! ¡Ah! ¿Entonces por qué me has hecho que la cojas? A ver... Dale ahí un poquito. ¡Aplausos! 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 Y también os enseña... ¿Os enseña Estrella? ¡Claro! Es mi profesora desde que tengo tres años. ¿También desde tres años? Sí. Vamos a ver... Estamos desde Cantabria para todo el mundo. No desde Andalucía, desde Cantabria para todo el mundo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. A ti. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya estoy aquí! ¡Gracias! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Publicidad! ¡Dos minutos estamos aquí! ¡Dos minutos! Lodo jamás. Gracias por ver el video.